No podíamos dejar de lado a una de las expresiones culturales y emblemáticas de Buenos Aires que identifican a la Argentina, el tango. Música urbana que sabe de sus orígenes en arrabales de una Buenos Aires todavía aldeana, todavía rural, que abría sus puertas a más de 6 millones de españoles que llegaron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces es cuando Buenos Aires empieza a aparecerse a Madrid en sus calles, en sus bares y en sus olores. Los acentos de gallegos, vascos, castellanos, andaluces y catalanes flotaban por el aire y se adueñaban de la ciudad. La avenida de Mayo, que busca la gran vía de Madrid y hasta la vestimenta de personajes y personajillos recuerdan aquellos buscavidas de Atocha o de la Puerta del Sol. Gracias. 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 Gracias.